Gustavo Alviz Ahora siento que eres parte de mis días En poco tiempo te adornaste de mi vida Solo eres tú Y este amor que alimenta con un beso mi sonrisa Tú, de alma perfecta Tu piel, tu silueta Respirando amor Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y lo que tanto anhelaba Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y ahora estás aquí Tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí Puedo sentir mi corazón ilusionado No siento miedo si tú estás siempre a mi lado Solo vivir Solo vivir por recorrer cada rincón Que tienen esos dulces labios Tú, princesa del cuento Amarte es perfecto Eres una bendición Solo eres tú, lo que soñaba Solo eres tú, lo que soñaba Y lo que tanto anhelaba Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y ahora estás aquí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí Gustavo, Gustavo, el vestir Con mi nación, con la herida Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y lo que tanto anhelaba Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y ahora estás aquí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Gracias por ver el video